Vine buscando a las chininas, que fuman coach con jamaiquinas Me hechicho de todas las razas, te ven con chavos y te envidian Me levanté en los lugares, me levanté en los lugares Me levanté en los lugares, me levanté en los lugares Me levanté en los lugares Estaba ahora, mírame aquí, y mírelo, mírame aquí Matando a la compa y yo sigo aquí, tirando a los chavos encima de ti Con bofetón, niñez, y la que fiche, fui pa'l banque no estaba aquí ¿Será que los chavos no estaban aquí o será que lo hiciste para verme a mí? ¡Gracias!